Y una vez más, para todo el país Junto a Silvia de Dolores y Walter Encina Agarralo, si podés, cumbia Contigo no me alcanza la vida Eres mi noche amor y también mi vida Contigo me siento un bendecido corazón Todo tiene sentido a tu lado hoy Y sé que no podría ser mejor Cuando me mires se detienen las agujas del reloj Y sé que si tú estás lo tengo todo No necesito nada más que tu amor Deja que te ame, deja que te quiera Deja que te cuide, pero a mi manera Deja que te ame, deja que te quiera Quiero vivir contigo amor, la vida entera Y otra vez Baila Koala Records Locura Contigo me basta una mirada Contigo me basta una mirada Eres mucho más de lo que yo deseaba Contigo me siento un bendecido corazón Todo tiene sentido a tu lado hoy Y sé que no podría ser mejor Cuando me mires se detienen las agujas del reloj Y sé que si tú estás lo tengo todo No necesito nada más que tu amor Deja que te ame, deja que te quiera Deja que te cuide, pero a mi manera Deja que te ame, deja que te quiera Quiero vivir contigo amor, la vida entera Deja que te ame Deja que te ame, deja que te quiera Deja que te cuide, pero amor a mi manera A mi manera